Y esta es Sebastia Denver, Colorado, compa Luis Carrillo, su compa el nono y mi banda reina de Jerez, puro giro reto. Al pasar por mi Jerez, me acordé de aquel amigo, su nombre eres Poyedad, es mi compa Luis Carrillo, tu ganas Martel y Remi. Ahora solo te conozco, en el ambiente que traigo, me estoy haciendo bañoso. Tengo un hijo como yo, Tadeo Carrillo se llama, más que cabrón que bonito, ya tiene mis lindas mañas. A mi padre Rafael, y a mi madre Doña Imelda, cuídamelos tío Javier, tú que no estás en la tierra. Aquí en Denver, Colorado, en mi taco me paseo, cuando me quieran topar, en el dorado me encuentro. Soy amigo del amigo, enemigo del traidor, y el que se meta conmigo, desearía no haber nacido. Desde chico fue cabrón, la gente bien lo sabía, no se dejaba de nadie, porque ya lo conocían. Las armas y las mujeres, vieron como a mi me gustan, y como yo soy de rancho, los caballos no me asustan. Al pasar por mi Jerez, me acordé de aquel amigo. Al pasar por mi Jerez, me acordé de aquel amigo. El viento lo balanceaba, el viento lo balanceaba, ay que recuerdos tan negros. Era el cuerpo de mi padre, que tenía un aso al cuello. Lo habían colgado el domingo, de la rama de aquel cedro. Yo apenas tenía diez años, y lancé mi llanto de niño. El perro tenía un palazo, lo supe por sus aullidos, pero arrastraba a una escuela, que era de los asesinos. Señor, pues le pertenece, o tal vez se le olvidó. Yo soy Jesús Maldonado, hijo de aquel que colgó. Ya supondrá los motivos, por los que le busco yo.